Música Esto que acabamos de ver, es un espléndido de gasolina, 25 centavos el litro y ahí es tal cual está la bomba ahí, y pues es una de las cosas que nos topamos aquí en San Miguel y ahí anda en el centro espero les estén gustando estos videos, denle like, compartan con la raza que saben ustedes que va a venir a San Miguel o si quieren conocer a San Miguel, a través de los ojos del Ram Viajero y de la raza, pues denle like también suscríbanse al canal, que les pareció la raza, el tumbagón de infidelidad, como la vieron? pongan aquí en la descripción del video si ya han probado el tumbagón y a ver como les fue, capaz si se han perdido muchos matrimonios, porque se les ha caído el tumbagón Llegaron buenos días, estamos en el lobby del hotel Imperio Los Ángeles de San Miguel Allende, ya lo vieron? hay desayunos bufet, nomás que están 290 pesos por persona, ahí pues, si vienen de viaje a austero no creo que sea muy apto, verdad? pero igual si manejan una feria, pues entonces si pueden desayunar aquí mismo en el hotel este hotel, este hotel está hecho como para traer carro porque está lejos del centro, nosotros traemos carro pero el taxi le sale, el taxi o el Uber aproximadamente le sale entre 60 y 80 pesos del centro para acá también hay salidas al centro de aquí del hotel, gratuitas hacia el centro histórico le voy a dejar los horarios por aquí, para que igual se preparen si vienen en avión o en otro tipo de transporte o sea, o simplemente no quieren sacar su carro porque si es una batalla para estacionarse ahí en el centro igual en Guanajuato es una chinga estacionarse, pero pues igual, es una información que nos puede servir vamos a ir a desayunar a otro lugar yo creo, porque venimos varios y porque estamos buscando ahí TripAdvisor un lugar rico para desayunar, nos salió, bueno, les recomendó a uno de mis compañeros de viaje la sirena gorda, algo así, y los besitos, nada más que esos, este, son a partir de la una de la tarde porque son comidas y ahorita pues son las nueve de la mañana mis compañeros de viaje Amigos, esto es lo que fue El primer ayuntamiento independiente de México Y este, aquí mero Y pues es una casa vieja, es muy bonita Está muy, muy bonita Luego se siente fresco, se siente padre Y fue incendiado en 1911 Diles porque no las había dicho Ah, fue incendiado en 1911 Y después se restauró con la ayuda de donativos de los vecinos Y es lo que te pasa ahora Ella es una holandesa que nos encontramos aquí paseando Habla muy bien el español Pero es de Holanda Francia, perdón, Francia Gracias, Francia ¡Woooh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!